hola buen día vamos a hacer esto ahora este ejercicio el ejercicio número 7 que es un poco el proceso inversor lo que veníamos haciendo acá hay una diferencia importante y es que a mí me dicen que este ángulo tita que me dan como dato es positivo si yo lo mido a partir del eje x el semieje x positivo en el sentido contrario a las agujas del reloj cosa que antes no estaba especificado cuidado porque a veces está implícito en el problema y eso hay que tenerlo presente pero acá como me piden que yo halle las componentes del vector o sea la componente en x y la componente en y si no me dicen para qué lado el ángulo es positivo y para qué lado es negativo no voy a tener una única respuesta y no va a tener una solución elegante bueno vamos a ver qué pasa con esto esto se parece mucho a complejos a la forma polar de complejos además yo no diría que se parece mucho es lo mismo que hablar de complejos en forma polar y hallar la forma de par ordenado el par x y donde x es la componente real y la componente imaginaria es exactamente la misma historia los números complejos se pueden ver como vectores bueno a ver acá me dice que el ángulo es pi sobre 6 recuerden que pi equivalen radianes a 180 grados así que tengo 180 grados sobre 6 me da 30 grados sé que el ángulo de esto es 30 grados aproximadamente así por qué acá y no acá bueno porque hablo de que el ángulo tita es positivo así en contra de las agujas de reloj y teniendo origen acá y la distancia es 2 vamos a suponer que esto es 2 esta distancia 2 acá 2 1 por el medio 1 acá si yo tomo esta misma distancia y la llevo a esta misma distancia y la llevo acá este es mi vector vamos a llamarlo el vector u esto es el vector u cuál será la componente en x y la componente en y si este ángulo es de 30 grados esto es fácil de reconocer y esto también esto debería ser 1 eso para que tengan frescos los triángulos típicos con los triángulos rectángulos con ángulos de 30 60 etc vamos a hacerlo con fórmulas con la con la fórmula que me permite pasar de las coordenadas polares a las coordenadas o componentes cartesiano la fórmula son x es igual al radio que sería la hipotenusa por el coseno de e y es igual al radio por el seno de una última no vamos a hacer lo siguiente o sea que x es Rho 2 por el coseno de pi sobre 6 e y es 2 por el seno de pi sobre 6 lo pongo en grados o radiales, el resultado tiene que ser el mismo esto es 2 por el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 e y es 2 por el seno de 30 sume simplifico esos dos y tengo que mi vector u es componente en x raíz de 3 componente en y, 1 raíz de 3 es esto hasta acá, raíz de 3 y esto es 1 no hay más que eso, bien bien sencillito así que si tienen dificultad con esto no lo pasen de largo porque después aparece lo necesitan y tienen una laguna, si ya lo manejan pueden saltar al próximo vídeo, fíjense este otro, acá me dice que el ángulo es 3 cuartos de pi pi sobre 4 es 45, 3 cuartos es 135 grados por acá aproximadamente medido desde acá, pi sobre 4 sería 45 otro pi sobre 4 es 90, 3 cuartos de pi y la distancia aproximadamente raíz de 2 supongamos que esto es el radio, este vector lo vamos a llamar b esto es b, este es su radio, raíz de 2 ¿cuánto valdrá la componente en x y cuánto la componente en y? x es ro raíz de 2 por el coseno de 3 cuartos de pi y es igual a raíz de 2 por el seno de 3 cuartos de pi el ángulo pi es positivo así que está bien marcado usé estas mismas fórmulas no hay mucha historia en esto acá x es igual a raíz de 2 por el coseno de 3 cuartos de pi, si lo hacen con la calculadora o el coseno de 135 grados es lo mismo les va a dar negativo y un valor equivalente a este que es un seno coseno de un ángulo particular y el seno va a ser el mismo valor pero positivo si yo multiplico acá me queda más por menos menos, raíz de 2 al cuadrado es 2 sobre 2 me da menos 1 y acá me queda 2 sobre 2 positivo o sea 1 este vector b es menos 1 y 1 acá hay menos 1 y 1 esas son las dos componentes y ahora nos queda aquel último que nos dice que el ángulo es pi sobre 2 o sea 180 sobre 2 pi sobre 2 es 90 grados y el radio vale 3 supongamos que llega hasta por acá este es mi vector lo voy a marcar lo mejor posible esto es 3 acá ni cuenta debería ser porque yo sé que este vector que voy a llamar W tiene componentes tiene componentes 0 en x 3 en y el mismo gráfico esto mismo si quiero aplicar aquello puedo hacerlo ro 3 por el coseno de pi sobre 2 vamos a respetar el hecho de que están trabajando en radianos e y es igual a 3 por el seno de pi sobre 2 el coseno de pi sobre 2 es 0 3 por 0 es 0 el seno de pi sobre 2 es 1 3 por 1 es 3 o sea que mi vector W es simplemente 0 no da para mucho más este ejercicio así que si le cuesta ver esto en R2 insisto mírenlo reháganlo copien paso a paso cada uno de estas formas hasta el próximo video